Está la gran actividad que se está presentando en el mundo respecto a la presencia de estos seres que están siendo captados por cámaras de seguridad, en video. Todo esto nos dice que hay una aproximación, hay una nueva agenda de otras inteligencias. Aquí le vamos a presentar algunas de ellas para que usted se dé cuenta que estamos muy cerca realmente de que algo pueda suceder. Más allá de la fantasía y de la ilusión, ahí están las evidencias, las pruebas. Y estas nos hablan de una nueva realidad, sin duda alguna. Aquí le presento la investigación. De forma extraordinaria, se han estado presentando entidades, posiblemente no humanas en la Tierra. La noche del viernes 1 de septiembre del 2023, una persona al ir conduciendo por una avenida en la ciudad de Chicago en la Unión Americana, captó de forma extraordinaria lo que parece ser una entidad de morfología humanoide, levitando muy cerca de la zona habitada. En el acercamiento, podemos ver a la extraña entidad, mostrándose abiertamente ante las personas en esos momentos. Evidentemente, se trata de algo que no tiene una fácil explicación. El 12 de mayo del 2023, en una población de Irak, en el Medio Oriente, por medio de una cámara de seguridad, se logró registrar, como una misteriosa entidad traslúcida, de color blanco, se desplaza cerca de un grupo de personas que se encontraban sentadas en los cimientos de lo que parece ser una vivienda. Logró ver a la entidad. En el seguimiento, con mayor acercamiento a este ser, podemos apreciar como incluso en un momento parece ocultarse por detrás de los ladrillos y después continuar su avance rápidamente. Contrastando la imagen, podemos apreciar perfectamente sus movimientos y su silueta. Presenta brazos, cabeza y sus extremidades, pero es traslúcida de color blanco, precisamente. Una evidencia extraordinaria de un ser desconocido que cruzó muy cerca de estas personas. Junio del 2023, en una zona poco poblada, en las afueras de Minas Gerais, en Brasil, una persona observó una extraña luminosidad sobre una de las montañas. Por lo que comenzó a grabar con su teléfono celular, lo que reveló el acercamiento de la toma, es impresionante. Se trata, al parecer, de un ser luminoso, el cual se encontraba sobre el terreno en esta zona del cerro. En el acercamiento, lo podemos apreciar con toda claridad. Presenta lo que parece ser brazos, extremidades y una cabeza. Una evidencia notable. El 28 de mayo del 2023, en la localidad de Nicolás Romero, en el Estado de México, una cámara de seguridad, registró un evento extraordinario y misterioso. Observe, como dos perros tienen un encuentro cercano, con una entidad que, levitando, se acerca hasta ellos. El perro de la derecha se espanta, y se va corriendo rápidamente. La entidad avanza, hacia donde se encuentra el otro, en el extremo derecho, el can lo mira detenidamente, hasta que se encuentra muy cerca, y entonces, se aleja rápidamente. Una evidencia muy clara, en la que podemos ver, como estas entidades se acercan, y pueden incluso interactuar con nosotros, en este caso, los perros la pueden ver, y les causa temor. Algo que es de llamar la atención en estos animales, que normalmente, atacarían al ser humano, si lo desconocen. Estas son evidencias, que confirman, que existen seres, o entidades, que posiblemente, no sean humanas, y se encuentran más cerca de lo que imaginamos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.